Bueno, y seguimos a Calabasa En Ibiza con Mariano No, pero estoy grabando la playa Y ahora voy a grabar todo, ¿se va a ver? ¡Carol! Sí, los perros, algunos se han bañado ¿A que sí, Pedro? Pero yo, no han bañado todo Algunos se han pegado un buen baño en la playa No tienen frío Ahora sí que estamos en Calabasa Ahora sí que estamos en Calabasa Ahora sí que estamos en Calabasa Supongo que es el Lobo Supongo que es el Lobo Esto no es Calabasa Estamos aquí esperando el Chuflé ¿Qué restaurante es este? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cómo es? No, ¿cómo es? ¿Cómo es? No, no, no ¿Cómo es? Es Club Naughty No, ¿quién, Javi? ¡Raceli! Deja de dormir ya Vale, vale Venga, aquí está el Chuflé Ha llegado el Chuflé Ahí va bien Está el Chuflé, ole Se está quemando Se está quemando Está ahí, que sí que está ahí Yo estoy aquí a Marta Bunda Estoy aquí a Marta Bunda Sí, pero él le estoy todo preparado Pues si acaso Quémalo bien, ¿eh? Quémalo bien Está quemado Acabamos de llegar a Cala Gració Ay, perros Cala Gració Coño Venga, Mariano Venga Aquí Pedro mirando un poco Hacia la derecha Y estás en la playa En una playita muy pequeña Este es Mariano Hola Mariano ¿Cómo estás? Hola Te estoy grabando, ¿sabes? Sí, sí Hostia, tío Los perros se han metido en el agua Todos Los rocos El escap negre Que está entre Cala Gracioneta Y Punta Galera Y a la izquierda, ¿qué tenim? A la izquierda, tenim Bueno, dando la vuelta al trozo de posca Este, viene la palalla de Cala Gracioneta Que es la más pequeñita de la que hemos estado Miremos ahora Y a la derecha tenemos Punta Galera, Cala Galera Y después a la salada y después a la salada y siguiendo la puesta hasta Santa Inés Y de frente tenemos la península En un día claro En un día claro se puede ver de Núñez Sí, 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 se ve Se ve a la izquierda Si miramos hacia la izquierda hay casetas de barcos Y si miramos hacia la derecha hay casetas de barcos Antes cuando era pequeño solo podíamos ir nadando Ahora hay un camino que bordea aquí por las rocas Pero antes solo teníamos que ir nadando que es una playita muy finita Vámonos Pablo de San Mateo En el pueblo de San Mateo Porque Ibiza no solo tiene playa También tiene pueblecitos Muy bonito Es como una aldeita La iglesia del pueblo Solo tiene iglesia Tienda Tienda Y barco Buenas toallitas Buenas toallitas Buenas toallitas ¿Qué pasa Tron? ¿Qué pasa Tron? ¿Qué pasa Tron? Buenas toallitas Esta es una capilla Estaba arriba de la montaña Y es Hemos subido Por dentro de un torrente Que estamos reventados Colega Estamos arriba de la montaña Y allí abajo Se oye un coche o algo Claro está Aquí abajo tenemos a San Antonio Esto domina San Antonio La metera de la onja mancha ¿Veis? Por aquí Estamos pasando Y es un poco complicado Les vaga un montón Y hemos subido hasta arriba del todo Yo voy aquí como los gatos Super rápido Super rápido Sería la antero de la iglesia Si oye por ahí Por el órgano Por el descalisco Un momentito Que se ve Uy Eso hay que hay Ahí Hay una cúpula Todo es bien Como es la cúpula Que es roja Bueno, aquí está filmando Pedro a uno de estos maldías, los maldías son unos seres como los gnomos, como los troles, que no recuerdo si era la noche de San Juan o una noche para conocer uno tenía escrito abajo del puente Santa Eulalia, y estos seres los recastan decían las tareas de la casa, trabajaban, es un ser de esto de psicológico, como los soles y los gnomos, vamos a ver que aquí se llama gastronomía, y aquí está sentado en la fuente, está sentado en la fuente, vamos de conexión al río, ya se huele el olor de agua extra del río, y ahora aquí creo que estamos viendo, no sé si son unas regatas o vamos, que está un mar fantástico hoy, y delante de esta playa, delante tenemos la playa aquí de Santa Blanca, del pueblo de Santa Blanca, está después el paseo marítimo, hay una playa, no sé si es muy larga, 100 metros, dando de comer a Micaela. ¡Qué rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Hola Technical Gracias ¡Chau y chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau y chau Ae maíz ¡Chau! ¡Chau y chau! Gracias.